No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no lograste felicidad, tal vez a quien más te la da. Con corazón, con tanto amor, me diste tú. No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si quieras cómo duele perder tu amor, con tu odio te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te grito el amor que publicará. Tuvo la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y no sé perder. Pero hay un momento de mí, pero hay un momento de mí. Con corazón, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y no sé perder. Pero hay un momento de mí, pero hay un momento de mí, pero hay un momento de mí. Pero hay un momento de mí, pero hay un momento de mí. ¡Gracias!